En las instalaciones de la Casa de Nariño, la vicepresidenta Francia Márquez le puso la cara al país y entregó un balance del polémico viaje que realizó por África, que tuvo un sinnúmero de comentarios a través de las redes sociales. Ha señalado que no tiene las cifras exactas del costo total que tuvo esta gira por tres países de este continente africano. Entregó otros detalles sobre los memorandos de entendimiento, la intención que tiene de enviar a profesores a África para que enseñen español. Pero sobre los negocios puntuales y los que se cerraron, ha señalado que eso no funciona así, que primero hay que hablar de manera política, mirar el escenario y ahí sí materializar qué negocios se pueden abrir entre Colombia y África. Todos los detalles de este balance los tienen ustedes aquí en Semana y estos fueron los resultados que dio la alta funcionaria. ¿Cuál es el dato que se ha dejado en el país? ¿Cuál es el dato que se ha dejado en el país? ¿Cuál es el dato que se ha dejado en el país? ¿Cuál es el dato que se ha dejado en el país? Al inicio de esta gira surgieron muchos comentarios, comentarios como que estaba quitándole los alimentos a los niños de la Guajira para irme a un safari, así lo colocaron, al continente africano. Comentarios muy lamentables, por supuesto, y de hecho tengo que decir que en el encuentro con la presidenta de Etiopía manifestó su inconformidad de esos comentarios que en nuestro país se habían expresado. Efectivamente, esto hace parte de mis misiones y las misiones que tengo implican conectar, en el caso del mandato que tengo, a la población afrodescendiente a nivel internacional. Así está establecido en el decreto, así que no estoy desarrollando ninguna función que no sea parte de ello. Hacer un viaje donde hay tantos integrantes, por supuesto que cuesta. La razón principal por la que le solicité al presidente, que fue uno de los primeros temas en discusión, fue facilitarnos un avión, porque no me imagino yo haciendo una visita oficial con tantos funcionarios y además llevamos artistas, empresarios, cámaras de comercios y líderes, líderes académicos y historiadores, además de algunos medios de comunicación que también nos acompañaron. Sería imposible, yo no me imagino, si fuera en vuelo comercial, cuánto costaría llevar a todas estas personas. Por supuesto, los funcionarios y funcionarias del Estado en nuestra misión, porque es responsabilidad del gobierno, tener relaciones con todas las naciones que sean posibles. No me imagino entonces, pues cada funcionario pidiendo tiquetes y eso. Entonces el presidente y yo acordamos que la forma más fácil de hacerlo era la disposición de un avión de los que tiene el Estado en términos de la movilidad. En otros momentos yo no he tenido ningún problema en viajar en vuelo comercial, incluso en clase ejecutiva, y eso no es un problema para mí. Por supuesto, una delegación como esta implica no solo el vuelo, no es solo el avión, sino que hay que pensar en el hospedaje, la alimentación y todas las personas que viajan tienen que viajar con seguros médicos internacionales que cuestan. Esto, en el caso de los particulares, yo no podría haber cubierto con recursos estatales esos gastos. En tal sentido, Open Society, como muchas de las agencias de cooperación que hay en nuestro país, que tiene una agenda de cooperación en términos de justicia racial, decidió en esa apuesta de la vicepresidencia de conexión, que es lo que tengo, pues facilitar las condiciones a artistas, a líderes sociales, a sociedad civil para que se desplazara, para que en términos de desplazamiento interno allá, por tierra, por ejemplo, facilitar las condiciones. Yo como vicepresidenta tenía como moverme, porque en cada país el gobierno me facilitó la seguridad, los transportes, incluso para el caso de Sudáfrica y Etiopía, los hospedajes y todo. Pero eso no pasaría ni con los funcionarios públicos, ni tampoco con las personas que llevamos de sociedad civil. En tal sentido, los funcionarios podían cubrir con apoyos viáticos que le dan, pero no pasa con las personas de sociedad civil, que no tienen las condiciones económicas para cubrir esos gastos. Open Society entonces decidió asumirlo. ¿Qué me pide a cambio? Asumir lo que estamos haciendo. Una política que contribuya a la paz de este país, que contribuya a la justicia racial de este país y que podamos avanzar en el desarrollo de las promesas de gobierno que establecimos tanto el presidente Gustavo Petro como yo en campaña. En relación a las cifras, no tengo cifras, yo vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba. No sé si son cifras ciertas o no. Esto no ha pasado en ningún otro gobierno ni con ninguna otra delegación. Incluso yo ya he hecho viajes a otros lugares. Yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o los recursos que gastamos movilizándonos. Solo pasó porque era el continente africano. Y aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar. En relación a cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas que fueron las personas de sociedad civil entre artistas y académicos y líderes, no sé. Ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y los alimentos para esta persona. Mira, esto va a tomar los tiempos necesarios como tomarían los memorandos de entendimiento que hemos firmado con Estados Unidos o con Europa. Tomará el tiempo que sea necesario porque es un proceso que se da de diálogo bilateral entre dos países, entre dos naciones, así que cada uno de estos memorandos será parte de un proceso. Que decimos, ojalá no sea una relación que se establece solo en el marco de este gobierno, sino que pueda ser una relación duradera. Cuánto vaya a tomar depende de cómo por parte de nosotros tengamos toda la disposición y por parte de cada uno de los gobiernos de esos países también. Entonces, decir aquí que mañana o pasado no sabemos. Eso depende del proceso. Por supuesto, de parte de nuestro gobierno hay toda la voluntad y toda la disposición de que podamos avanzar de manera lo más rápido posible. Y respondió sin mencionar directamente a la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que había elevado un derecho de petición a la Vicepresidencia de la República para conocer a ciencia cierta de cuánto se gastó el Estado en esta gira de Francia Márquez por África. Dijo que hay un sesgo racial en el país. Usted que está viendo este material, compártalo a través de todas las redes sociales, síganos en todas las redes sociales y también no olvide entrar a la página web www.semana.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!